Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Yo DJ, pump this party. Zumba. DJ Fernández. DJ Fernández. ¡Huevale! La fiesta de los tambores. Pa' que lo bailes sabrosito. Y dicen, un, dos, un, dos, tres, va. ¡Hueva, hueva, 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 hueva! ¡Hey! Pa' que lo bailes sabrosito. Seguimos con el ritmo y el sabor. ¡Hey, va, hueviva, hueva, hueviva, hueva! ¡Hey, seguimos con el bebé! ¡Hueviva, hueviva, hueviva! Allá por Talasco Chale compadre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, 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 bueno Y Selena, el saxo convitado Vamos a bailar Y vayan saludos a los más bonitos de Oaxaca Para el profe José Luis López Chale compadre ¡Combia! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! DJ Fernández